reproductor masculino, órganos genitales masculinos. En ese sentido, vamos a hablar de lo que son los órganos que se encuentran en la región intrapélvica. Dentro de ellos vamos a tener los órganos genitales intrapélvicos y los órganos sexuales extrapélvicos. Dentro de ellos vamos a tener los siguientes órganos. Vamos a tener lo que es el testículo, las vías estermáticas, vamos a tener las capas que envuelven al testículo, el pene. Y en la última instancia vamos a hablar de lo que son las glándulas anexas al aparato genital. Es decir, que vamos a hablar de lo que es la próstata y las glándulas vulvouretrales. Dentro del aparato reproductor masculino vamos a ver que se encuentran las estructuras que se encuentran extrapélvicas. Dentro de ellos tenemos al pene, al escroto y al testículo. Dentro de las estructuras internas vamos a tener al testículo, al epididimo, a los conductos diferentes, la vesícula seminal y la glándula prostática. Dentro de ellos vamos a empezar con la descripción de lo que son los testículos. Los testículos son las gonadas masculinas encargadas de producir los espermatozoides y la testosterona. Vamos a ver que estos testículos tienen una temperatura aproximada en la bolsa escrotal de aproximadamente 37 grados. Debemos mencionar que estos testículos se encuentran situados en la bolsa escrotal por debajo del pene, en la parte inferior. Vamos a ver que en la parte posterior se encuentra situada prácticamente en la región inferior al pene y anterior a la pared perineal. Debemos mencionar además que podemos encontrar otras situaciones, las situaciones ectópicas del testículo. Estas pueden ser que se encuentran intra, anillo inguinal, pueden encontrarse en el conducto inguinal, también pueden encontrarse en la cavidad abdominal, que son las situaciones ectópicas que va a tener este testículo. Debemos mencionar que este testículo tiene una forma ovoide, ya, aplanado de forma transversal, presenta un eje oblicuo de superior a inferior. Dentro de su peso vamos a ver que cada testículo pesa aproximadamente 20 gramos, mide de 4 a 5 centímetros de longitud, 2.5 centímetros de espesor y 3 centímetros de altura. Vamos a ver que se encuentra en dirección casi perpendicular al eje mayor de la pelvis. Dentro del color que presenta, vamos a ver que presenta una estructura ligeramente blanquecina, brillante, que es la capa albúgina o la túnica vaginal, que se va a encontrar directamente apoyada y cubriendo este testículo. Lo podemos observar también un poco blanco, un tanto azulado. Casi se compara este color con la esclera del globo ocular. Dentro de las relaciones que va a presentar este testículo, vamos a ver que presenta una cara medial, ya. Esta cara medial va a ser ligeramente convexa y va a ser cubierta por esta túnica vaginal que se encuentra... ...en la parte superior. A lo largo de esta cara lateral encontramos lo que es la cabeza y la cola del epididio. Esta cabeza y la cola del epididio. Va a presentar este borde posterior. El borde posterior se divide en dos. En un borde posterior superior que es ligeramente convexo y está en relación con el epididio y los vasos del cordón espermático. Mientras que también presenta un borde posterior inferior donde se va a encontrar prácticamente la cabeza del epididio. En su borde anterior, vemos que su borde anterior va a ser ligeramente convexo y va a estar relacionado también con la túnica vaginal. Presenta dos polos. Un polo superior y un polo inferior. El polo superior cubierto por la cabeza del epididio. Es ligeramente convexo y está separado del epididio por la túnica vaginal. En el polo inferior vamos a encontrar que se encuentra también cubierto de la túnica vaginal en la cual se va a insertar el ligamento escrotal. Dentro de la constitución anatómica que presenta este testículo, vamos a ver que está rodeado de esta delgada membrana ya de tejido conjuntivo de color blanco azulado que es la túnica albújima. Esta va a tener un espesor de aproximadamente un milímetro y va a aumentar de tamaño a medida que va descendiendo por su borde posterior. En la cual vamos a ver un ligero engrosamiento. Este engrosamiento se denomina mediastino testicular. Dentro de estas características que presenta esta capa albújima, vamos a ver que también va a encontrar cubriendo lo que son los lobulillos testiculares que tienen una forma de pirámide. Estos lobulillos testiculares prácticamente van a ser aproximadamente entre 250 a 300 lobulillos testiculares, ya estas que tienen una forma casi triangular. Vamos a ver que son ligeramente flexuosas y aproximadamente de 0,30 a 1.75 metros. Vamos a ver que cada uno de los lobulillos van a ir uniéndose entre sí, entre uno a cuatro lobulillos se unen entre sí y van a iniciar lo que son las vías espermáticas. Dentro de las vías espermáticas, que son las vías de excreción del esperma testicular, se van a extender desde los túbulos seminíferos, desde estos túbulos seminíferos, que están agrupados entre tres a cuatro. Estos van a recorrer por la red de testis o red de jayer, esta red testicular o red testis. Una vez que se forma esta red testis, van a ser drenados a estos conductos, que son los conductillos eferentes, aproximadamente de 10 a 20 conductillos eferentes. Estos conductillos eferentes van a desembocar en el conducto del epidílimo, ya en toda su extensión, tanto en la cabeza como en la cola del epidílimo. El epidílimo se va a continuar con el conducto deferente, este va a llegar hasta la vesícula seminal y este se va a continuar con el conducto eyaculador. Prácticamente son esas las estructuras que vamos a encontrar. Dentro de estos túbulos seminíferos, son túbulos rectos, ya estos túbulos rectos van a estar dispuestos una al lado de otra de forma casi rectilínea. Son estrechos y cortos. Estos forman lo que son los túbulos seminíferos rectos. Estos túbulos seminíferos rectos son como una especie de lobulillo, que aproximadamente tenemos entre 250 a 300 lobulillos, estos túbulos seminíferos. Estos van a ir desembocando en esta red, que es la red testicular o red de testis. Esta red testicular son estructuras ligeramente irregulares, que son alargadas, sobre todo de anterior a posterior, en la cual vamos a encontrar los vasos que van atravesando este mediastino testicular. Este mediastino testicular va a desembocar en lo que son los conductos deferentes. Alguien está con su micrófono, estábamos describiendo lo que son la red de testis. Como les decía, son estructuras ligeramente irregulares, de forma alargadas, que van a estar contenidas en el mediastino testicular. Estas redes testiculares se van a unir entre sí y van a terminar formando lo que son los conductillos eferentes del testículo. Estos conductillos eferentes del testículo se van a aglomerar entre sí, de forma más pequeña hasta la más alargada, ya de forma cónica, en la cual vamos a ver que van aumentando de tamaño a medida que va alejándose de este mediastino testicular. Mide aproximadamente estos conductos de 15 milímetros aproximadamente cada uno de estos conductos eferentes. Vamos a encontrar aproximadamente entre nueve a doce conductillos eferentes del testículo. Y estas van a terminar formando lo que es el conducto del epidílimo. Como ustedes pueden ver, este epidílimo es una estructura ligeramente alargada, ya, en forma casi de S sinuosa, en la cual forma de casco, que va apoyada al borde postero superior del testículo, como ustedes pueden observar acá. Entonces, prácticamente va como esta forma de casco. Vamos a ver que es ligeramente rectilíneo, ya, en la cual va a presentar una pequeña concavidad, esta concavidad anterior inferior, que se adapta a esta convexidad que es del testículo. Podemos ver que el epidílimo va a presentar una parte anterior, una parte media y una parte posterior. La parte anterior es la más abultada, la que va a estar en relación con la cabeza del epidílimo. La parte media es la que denominamos nosotros cuerpo del epidílimo. Y la parte posterior es la cola del epidílimo. Aproximadamente, este epidílimo mide 5 centímetros de longitud y su espesor va a estar entre 10 a 12 milímetros de altura a la altura de la cabeza y un centímetro aproximadamente a lo largo del cuerpo y la cola del epidílimo. Dentro de su configuración externa, podemos ver que la cabeza es la más voluminosa y esta va a estar casi redondeada. Esta se va a apoyar en este borde posterior superior del testículo. A continuación, vamos a tener lo que es un apéndice, que es el apéndice del epidílimo, que es vestigio embrionario del conducto mesonéfrico. En el cuerpo, vamos a ver que tiene una estructura en forma casi triangular, en la cual se tiene la cara superolateral, que es ligeramente convexa y va a estar cubierta de la túnica vaginal. En su cara medial, su cara medial, vamos a ver que coinciden con lo que son los vasos espermáticos, que está directamente relacionado con esta estructura. En su cara inferior, es ligeramente cóncava y va a estar cubierta por una capa cerosa, que es la prolongación del seno del epidílimo. En la cola, vamos a ver que esta cola del epidílimo es ligeramente aplanada de superior a inferior. Esta va a estar en la parte superior en relación con la túnica vaginal del testículo. Y también vamos a ver que está en relación con los elementos del cordón espermático. De acuerdo a su constitución anatómica, podemos ver que esta va a presentar la unión de estos conductillos eferentes, la cual va a hacer que se forme este epidílimo. Como ustedes pueden ver, es ligeramente flexoso y regular este epidílimo. A continuación, vamos a tener este otro, que es el conducto eferente. El conducto eferente va a comenzar en lo que es la cola del epidílimo y va a terminar entre la unión de la vesícula seminal y el conducto eyaculador, en la cual nosotros vamos a encontrar una pequeña depresión que va separando la base de la próstata, el itmo y el óvulo medio de la vesícula seminal. Vemos que el conducto eferente es casi regular de forma cilíndrica y esta va a terminar en lo que es la ligera acodadura, ya que se denomina ampolla del conducto eferente. En ella nosotros podemos ver que se encuentra directamente en relación con el cordón espermático. ¿Cuánto mide este conducto eferente? Aproximadamente mide 40 centímetros. Su diámetro aproximado es de 2 milímetros y vemos que prácticamente es ligeramente irregular flexoso. En este conducto eferente vamos a describir lo que son 5 regiones, 5 porciones, ya. Entonces tenemos la primera porción que es escrotal, la segunda porción es fonicular, la tercera porción es la porción inguinar, la cuarta porción es la porción ilíaca y la porción pétrica. Dentro de esta vamos a ver que este conducto eferente prácticamente en esta primera porción, ya, en esta primera porción que es la porción escrotal, que va a estar ligeramente flexosa, como ustedes pueden ver, casi irregular, en la cual vamos a ver que se encuentra a lo largo de la cara medial de lo que es el epidídimo. Esta va a estar directamente relacionada con las venas testiculares en el plexo posterior. Presenta este otro segmento, que es la porción fonicular. Esta porción fonicular va a llegar a la cara anterior del cuerpo del epidídimo y el conducto eferente. Esta va a seguir el trayecto del anillo inguinal superficial y va a formar una especie de pedículo donde forma este cordón espermático. El cordón espermático es un pedículo que se va a encontrar suspendido entre el testículo y el epidídimo, la cual va a estar revestida de una fascia espermática. En relación con lo que son conducto eferente, plexos venosos, pampiniformes, testicular posterior, vasos linfáticos y vestigio vaginal, que se van a encontrar en este conducto eferente. El plexo pampiniforme que se va a encontrar en esta región, vamos a ver que prácticamente se va a encontrar apoyada a la cara anterior del cordón espermático y del conducto eferente. En la parte superior va a estar en relación con las venas testiculares. También va a estar en relación con la arteria testicular. Esta arteria testicular va a estar en la parte posterior al plexo pampiniforme y a la arteria del conducto eferente, que sigue el plexo venoso testicular posterior. Prácticamente este conducto eferente, como ustedes pueden ver acá, sigue un trayecto casi ascendente, en la cual tiene esta primera porción, que es la porción escrotal, la porción fonicular, tenemos la porción inguinal, la porción ilíaca y la porción pélvica. Para terminar en esta, que es la vesícula seminal. Entonces, a lo largo de su trayecto, presenta acodaduras y va a estar directamente relacionada con el plexo pampiniforme, la arteria testicular, la arteria del conducto eferente. Si nosotros realizamos un corte de forma transversal, vamos a ver esta sección del cordón espermático, en la cual, en la parte más externa, tenemos la bolsa escrotal. Por la parte media, vamos a encontrar al músculo d'artus, que es una fascia que va recubriendo a la túnica del tejido celular subcutáneo. Por la parte media de esta, vamos a encontrar a esta fascia, que es la fascia espermática externa. Por la parte media, a esta, vamos a encontrar al músculo premáster, en su fascículo lateral y en su fascículo medial. Por la parte media, vamos a encontrar a esta estructura, ya que ven los vasos linfáticos que van alrededor del plexo pampiniforme. Estos vasos que ven de color celeste, son las venas que van a formar el plexo pampiniforme. En la parte superior a esta, vamos a encontrar a la arteria testicular y anterior a esta, vamos a encontrar a la arteria del conducto eferente. Entre el fascículo lateral y el fascículo medial del músculo cremáster, vamos a encontrar a la arteria cremásterica. Por la parte media, encontramos a este conducto eferente, que va a estar englobado en el cordón espermático. Y en la parte media, encontramos al vestigio del proceso vaginal, que son las estructuras que se van a contener en este cordón espermático. Si nosotros realizamos una relación que existe entre estas estructuras que se encuentran en este corte de cordón espermático, nosotros podemos ver que el cordón, que el conducto de eferente, prácticamente, como ustedes pueden ver acá, si la vejiga está vacía, vamos a tener que en la parte superior va a estar directamente relacionada con esta estructura, que es la cavidad pélvica. Anterior a esta, vamos a tener su relación con la vejiga. La uretra va a estar directamente relacionada con lo que es la prótata. Y esta se va a encontrar por la parte casi lateral superior, donde se va a encontrar este conducto de eferente. En la porción ilíaca, esta va a estar directamente relacionada con el anillo inguinal profundo, con las estructuras que están en el cordón espermático, que les acabo de explicar, es decir, con el plexo venoso pampiniforme, la arteria testicular, la arteria espermática y la arteria del conducto de eferente. En la porción pélvica, en esta porción pélvica, vamos a encontrar dos segmentos, un segmento laterovesical y un segmento que es retrovesical, ¿ya? Y en esta vamos a tener estas relaciones, en una vejiga llena y en una vejiga vacía. En la vejiga llena, ya en esta vejiga llena, podemos ver que el conducto de eferente casi se lateraliza, mientras que en una vejiga vacía, el conducto de eferente se vuelve casi oblicua en la parte pósterolateral. Vemos que se va a apoyar en la pared lateral de la pelvis, en el extremo posterior de la vejiga urinaria. Vamos a ver que junto a esto va a arrastrar a las estructuras que contiene el conducto espermático. Además, vemos que en su segmento retrovesical, este va a ser de forma irregular, va a aumentar de tamaño su calibre y en la cual nosotros vamos a ver que se forma una ampolla, que es la ampolla del conducto de eferente. Vamos a ver que también está revestida por una fascia, que es la fascia rectoprostática, que forma una especie de tabique, que es el tabique rectovesical. En esta parte posterior se va a formar lo que es un triángulo, que es el triángulo interdiferencial, en la cual el vértice se va a encontrar en lo que es la próstata a ambos lados del conducto de eferente. Este es el triángulo interdiferencial. Una vez que el conducto de eferente llega a lo que es las vesículas seminales, vamos a nosotros ver que estas vesículas seminales son dos reservorios formados de membranas en las cuales se van a acumular el esperma y van a ser eliminadas en cada una de las eyaculaciones. Vemos que prácticamente esta vesícula seminal tiene una dirección oblico-lateral posterior. Se va a encontrar entre la vejiga urinaria y el recto, como ustedes pueden ver en esta imagen. Vamos a ver que son estructuras totalmente alargadas, aplanadas de superior a inferior, en la cual vamos a encontrar pequeñas irregularidades, que se denominan aboleaduras. Estas en la parte superficial. Presenta estas vesículas seminales tres trayectos. Vamos a ver un trayecto anteromedial, que es el trayecto del conducto excretor, que se encuentra en esta parte media. Presenta también lo que es un extremo posterolateral redondeado, que se denomina el fondo. Este que vendría a ser el fondo de la vesícula seminal. En la parte media vamos a describir lo que es el cuerpo de la vesícula seminal y presenta estas tres estructuras. Entonces tenemos este, que es el extremo posterolateral o también llamado fondo. Tenemos el cuerpo y tenemos el conducto excretor que pasa por la parte media. Estas vesículas seminales en un adulto mide aproximadamente de 5 a 6 centímetros y vamos a ver que tiene una anchura aproximada de 15 milímetros. Dentro de las relaciones que presenta, podemos ver que esta vesícula seminal presenta una cara anterosuperior. Esta cara anterosuperior va a estar en relación con el fondo de la vejiga urinaria. También presenta lo que es una cara póstera inferior. Esta cara póstera inferior va a estar apoyada al recto y al tabique recto vesícula. Presenta un borde medial. Este borde medial va a ser una especie de ampolla ligeramente irregular que está en relación con el conducto diferente. Presenta un borde lateral o inferior. Esta va a estar en relación con el plexo seminal, plexo vesical y prostático. En la parte media vamos a encontrar este conducto que es el conducto excretor que penetra por la parte media y se continúa con el conducto diferente. Es la terminación de este conducto diferente que va a ingresar y terminar en la base de la glándula prostática, formando una especie de ángulo, ya, en cuando este termina. En la parte del fondo vamos a ver que este fondo está cubierto por el peritoneo y en la parte anterior va a estar en relación con el buréter, como ustedes pueden observar. Dentro de su configuración interna vamos a ver que esta vesícula seminal va a formar una especie de conducto tuortoso, flexionado, ya que esta va a terminar continuándose con el conducto eyaculador. A continuación vamos a tener a este conducto eyaculador o también llamado canal eyaculador. Este conducto eyaculador va a extenderse desde la terminación del conducto diferente, se origina de las vesículas seminales a la porción prostática de la uretra. Estos conductos eyaculadores miden aproximadamente 2.5 centímetros de longitud y van aumentando de tamaño a medida que va descendiendo. Vamos a ver que su diámetro aproximado es de 1 a 2 milímetros de diámetro. Presenta una delgada capa. Vamos a ver que durante su trayecto y relaciones estos conductos eyaculadores van a iniciar en lo que es el extremo ensanchado del conducto diferente en el cuello de la vesícula seminal. Se dirige casi oblicuamente hacia el sentido inferior, va a atravesar la próstata y va a terminar en este colículo que es el colículo seminal. Estos conductos eyaculadores en su interior van a contener lo que es la parte externa a la próstata y tejido cavernoso. Dentro de estas estructuras que hemos ido describiendo, vamos a ver que la irrigación de los testículos va a estar dado por la arteria testicular. Esta arteria testicular va a dar ramas, que son las arterias para el epididimo, arterias para el escroto y también va a estar directamente relacionado con lo que son el plexo venoso pantiniforme. Como ustedes recuerdan, la arteria testicular nace directamente de la aorta. ¿Ya? Prácticamente nace de esta aorta. Vemos que prácticamente esta desciende hacia el escroto por medio de las venas del plexo pantiniforme y a la altura del epididimo, estas va a dar sus ramas, que son la rama ependimaria. Esta rama ependimaria va a rodear la cabeza del epididimo, ¿ya? Rodea esta cabeza del epididimo y le da toda su irrigación hasta la cola del epididimo. Da lo que es la arteria testicular. Esta arteria testicular desciende por el borde posterior del testículo, atraviesa la cara medial del epididimo y va a ingresar a la túnica albugina, donde se va a encontrar sus ramas terminales que se van a anastomosar entre sí. Va a terminar por medio de estas ramas, que son las ramas interlobuliares, que van a ingresar al tabique interlobuliares, entre estos túbulos seminíferos. También va a dar lo que es la arteria del conducto deferente. Esta arteria del conducto deferente prácticamente se va a apoyar al conducto deferente y se va a anastomosar en el polo inferior del testículo con la rama ependimaria. También da lo que es la arteria cremastérica. Esta arteria cremastérica se va a anastomosar con la arteria testicular y con la arteria del conducto deferente. Las venas, los vasos venosos. Los vasos venosos van a ser originados a través de las venas de las vesículas seminales, de las venas de los conductos eyaculadores, las venas del conducto deferente y las venas de la parte posterior del epididimo. Estas van a formar lo que son los grandes vasos venosos y van a desembocar en las venas del testículo y la parte anterior del epididimo, formando lo que es el plexo pantiniforme del cordón espermático. Va a contener vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a seguir el trayecto de los vasos de la arteria testicular y de la arteria del conducto. Estas van a desembocar en los nódulos linfáticos lumbares. También se va a formar una cadena ganglional, esta que son los linfáticos de los conductos deferente y de la vesícula seminal. Estas se dirigen hacia los vasos ilíacos externos e ilíaco interno, donde terminan desembocando. La inervación. La inervación va a estar dada por el plexo testicular y por el plexo hipogástrico inferior. Estas van a ser las raíces nerviosas parasimpáticas, las que van a ir a inervar. A continuación, vamos a ver esta red de inervación. Como les decía, prácticamente van a estar inervadas por el plexo hipogástrico inferior y por el plexo que es el plexo testicular. Ramas parasimpáticas de las raíces anteriores de los nerviosas y también ramas del nervio vago parasimpático. Vamos a ver que estos testículos van a tener envolturas túnicas que van a envolver a lo que es el testículo. Es en ese sentido que vamos a hablar de las siguientes envolturas. En primera instancia, la capa más externa que va a envolver al testículo es la piel o también llamado escroto. Es una piel ligeramente arrugada de color oscuro que presenta pequeños pliegues transversales que forman en la parte media un raf, que es el raf escrotal, que se va a dirigir hasta las caras laterales. Presentan pequeñas curvas con cavas de superior a medial. Por la parte más interna, vamos a tener esta otra estructura que se denomina dartos, que es una delgada membrana de color rojo que está entre la piel y la capa celular subcutánea. Este dartos va a tapizar toda la cara profunda del escroto de derecha a izquierda y se va a dividir en la parte media en el raf escrotal en dos láminas, una lámina y una lámina profunda. La lámina superficial va a recorrer por todo el lado opuesto y la lámina profunda por el lado contrario. Va a formar una especie de dartos perineal, listo, formada por esta capa, que tiene fibras musculares lisas, que se encuentran tanto en la cara anterior como en la cara posterior, lo que permite que se formen estas pequeñas arrugas del escroto. Por la parte interna de esta, vamos a encontrar esta capa celular subcutánea. Esta es delgada y es donde se van a encontrar los vasos y nervios superficiales de la región escroto. Por la parte más interna, vamos a encontrar a la fascia espermática externa. Esta fascia espermática externa es una lámina fibrocelular delgada, frágil, que va a encontrarse en la hoja de revestimiento superficial del músculo óblico externo del abdomen. Y esta se va a extender hasta la fascia del pen. Por la parte más interna, vamos a tener al músculo cremáster. Este músculo cremáster va a estar compuesto por fibras musculares estriadas, que se van a encontrar adheridas a la fascia espermática interna. El músculo cremáster va a presentar dos fascículos. Un fascículo lateral que va a estar directamente originado del ligamento inguinal y del borde inferior de los músculos óblico interno y transverso del abdomen. Se encuentra lateralmente al cordón espermático. El fascículo medial. El fascículo medial es más delgado y se encuentra desde la parte anterior. Nace del tubérculo del pulso y de la hoja inguinal. Un sentido medial al cordón espermático y esta va a terminar uniéndose a la fase espermática interna. Por la parte más interna, vamos a encontrar a esta fase espermática interna, que es una pequeña imaginación de la fase transversales que forma una especie de sapo, en la cual se encuentra el cordón espermático, el epididimo y el testículo. Va a estar formada a partir de la fase transversales. Y por la parte más interna, envolviendo al testículo, encontramos esta túnica vaginal del testículo, que es una capa cerosa que está separada del peritoneo a través de estas dos hojas, ya una parietal y otra visceral. La lámina parietal va a separar la cara profunda de la fase espermática interna. La cara visceral cubre totalmente al testículo y a la parte superior del epididimo. Acá ustedes también pueden ver lo que son estas capas. Tenemos la piel del escroto, por la parte interna esta membrana casi rojiza, que viene a ser el dartos, dartos testicular. Vamos a ver, por la parte más interna vamos a tener al tejido celular subcutáneo o capa celular subcutánea. Por la parte más interna vamos a tener a esta capa, que es la capa espermática externa, el músculo cremaster en su fascículo lateral y su fascículo medio. Luego tenemos a la matemática interna y en la parte más profunda vamos a tener a la túnica vaginal del testículo con sus dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral. Pregunta de examen. Esto siempre ha sido pregunta de examen. ¿Cómo son las túnicas y envolturas que va a presentar este testículo? Nuevamente, la piel del escroto, la fase superficial, los dartos del escroto. Vamos a ver la fase espermática externa. Entre la fase espermática externa y el dartos, el tejido celular subcutáneo. Vamos a tener el músculo cremaster, la fase espermática interna. Vamos a tener a lo que es la lámina parietal de la túnica vaginal. Tenemos al epididimo, al testículo y esta que es la túnica, la túnica vaginal que va envolviendo al testículo. Estas estructuras van a estar irrigadas, ya van a estar irrigadas por las arterias superficiales, que son ramas colaterales de la arteria pudenda externa. También ramas de la arteria femoral y de la arteria perineal. Las arterias profundas van a ser ramas colaterales de la arteria cremastérica, de la arteria epigástrica inferior. Sus vasos venosos van a ser superficiales. Estas van a desembocar en la vena safena mayor por medio de las venas pudendas externas. Y las venas profundas van a terminar en el plexo venoso del cordón espermático. Su vaso linfático van a terminar en los nódulos linfáticos inguinales de los grupos mediales. La inervación, la inervación va a estar dada por el nervio perineal superficial y una rama colateral del nervio perineal externo, que son ramas del nervio pudendo. A continuación, vamos a hablar de esta otra estructura, que es el órgano copulador, que es el pene. El pene es un órgano de copulación del hombre, el cual va a estar fijada superiormente al escroto y anteriormente a la piscis pública. Esta va a tener una dirección casi dependiendo a dos fases. Una fase flácida y una fase de erección. En el estado de flacidez, vamos a ver que esta tiene una forma cilíndrica aplanado de anterior a posterior y en la parte anterior casi caído de forma óblica. Esta va a aumentar de volumen cuando esta se encuentre en un estado de erección, volviéndose un poco más rígido y elevándose anteriormente al pene. Vamos a ver que tiene una forma prismática triangular, en la cual podemos ver dos bordes laterales, donde se van a encontrar en relación con los cuerpos cavernosos del pene. Entonces, prácticamente tiene estos dos bordes laterales. Y un borde anterior en forma semicilíndrica que va a estar en relación con el cuerpo esponjoso del pene y la uretra. En la parte más superficial y final de este pene, vamos a encontrar lo que es el glande del pene. Este glande va a tener una estructura en forma de corona, que es la corona del glande, que va a estar separado del cuerpo del pene a través de este cuello que presenta el glande. Podemos ver también que presenta una especie de escotadura, como un repliegue. Este es el prepucio del pene. Este prepucio del pene no abarca lo que es la corona del glande, pero va recubriendo todo lo que es esta circunferencia. Dentro de las dimensiones que podemos describir en el pene, podemos ver que en estado de flacidez, esta mide 10 centímetros de largo y 9 centímetros de circunferencia. En un estado de erección, esta mide 15 centímetros de longitud y 12 centímetros de circunferencia. Podemos ver aproximadamente que este pene va a estar constituido por órganos erectiles. Estos órganos erectiles van a ser lo que son los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos. En primera instancia, los cuerpos cavernosos del pene van a ser dos. Uno a cada lado de la rama isquipudiana hasta la región del glande. Aproximadamente en esta vamos a ver que mide 15 centímetros en un pene flácido y 20 centímetros en un pene de erección. Cada cuerpo cavernoso tiene una forma casi cilíndrica de forma transversal en la cual nosotros vamos a encontrar lo que son los pilares del pene que van a ser ligeramente aplanados de forma transversal. Por la parte interna, ahí está, vamos a encontrar este cuerpo esponjoso del pene. Este cuerpo esponjoso del pene es también un órgano eréctil. Le va a ir a la uretra y esta mide aproximadamente 13 centímetros de largo en un pene flácido y 18 centímetros de largo en un pene erecto. Vamos a ver que tiene una forma igual casi cilíndrica que va en todo el espesor de la uretra que va cubriendo a la uretra. Vemos que durante este trayecto va a presentar lo que son ensanchamientos. En primera instancia va a presentar lo que es el bulbo del pene. Este bulbo del pene tiene una forma piriforme, es un engrosamiento externo del cuerpo esponjoso del pene y va a terminar en el extremo casi redondeado, donde se va a encontrar en la parte media como una especie de abultamiento que presenta dos salientes laterales hemisféricos al lado del surco medio. Vamos a ver que en la parte inferior presenta este otro órgano eréctil que es el grande del pene. Este se va a encontrar casi en la parte anterior del pene. Esta va a estar formado por la parte media que es la parte periuretral. Esta va a estar formada por una vaina esponjosa y una vaina fibrosa, en la cual se va a ir engrosando a la estructura del cuerpo esponjoso. Vemos que presenta una capa periférica que es el tejido eréctil que se va a encontrar formando un septo, que es el septo del glande del pene. También vamos a encontrar lo que son la túnica albúginia. Ya esta túnica albúginia es la más gruesa de los cuerpos cavernosos, en el cual se va a encontrar también en relación con el cuerpo esponjoso. Esta túnica albúginia va a ser una estructura de forma de tabique delgado que va a formar pequeñas hendiduras, que va a comunicar ambos cuerpos cavernosos. Vamos a ver que presenta también una túnica externa o envoltura del pene, como vemos a continuación. Prácticamente el pene va a presentar estas envolturas. En primera instancia vamos a ver que presenta una capa más superficial, que en este caso viene a ser la piel. Esta capa externa que es la piel. Por la parte interna vamos a encontrar esta otra fascia, que es la fascia superficial del dacto del pene. En la piel vamos a ver que es ligeramente pigmentada. Móvil también presenta lo que son surcos transversales. Y estas van a ser continuadas por el rafe escrotal. En el dacto del pene vamos a ver que se encuentra recubierta por una fascia superficial del pene. En la cual se van a encontrar fibras musculares lisas, que van forzando la cara profunda de la piel. Por la parte más interna vamos a encontrar al tejido celular subcutáneo. Este tejido celular cutáneo o capa celular va a ser la parte más profunda de la piel y del dacto. Es la que le da la movilidad a la piel. Por la parte más profunda presenta la fascia profunda del pene. Estas fascias profundas del pene van a envolver a lo que son los cuerpos cabernazos y al cuerpo esponjoso del pene. Vamos a ver además que esta va a ir recubriendo toda la parte uretra del varón. Entonces prácticamente va a terminar en lo que es el prepucio del pene. Entonces mientras la fascia profunda del pene va siguiendo y envolviendo a los cuerpos eréctiles, llega a la base del glande del pene donde se va a extender a lo largo de la piel. Formando este repliegue cutáneo que se denomina prepucio del pene. Por la parte posterior vamos a encontrar los ligamentos suspensorios del pene. Una lámina media que va a formar fibras elásticas que se insertan en la línea alba y en la sínfisis pública. Y las láminas laterales son estructuras fibrosas gruesas que se van a encontrar fijadas al pubis. Vamos a ver que el pene va a recibir irrigación a través de las arterias superficiales y irrigación a través de las arterias profundas. Las arterias superficiales prácticamente van a estar destinadas a irrigar todas las estructuras que van envolviendo al pene. Es decir, a la piel, al dacto del pene, a la capa celular, a la fascia profunda del pene. Mientras que las arterias profundas se van a distribuir entre los cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso y la uretra. Estas van a dar las arterias cavernosas, ya que van a ir a irrigar la cara supermedial de estos cuerpos cavernosos. Y también da la arteria del bulbo del pene, que ingresa a la cara superior y cara posterior de la uretra. También da la arteria dorsal del pene. Esta va a ir a irrigar los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Los vasos venosos prácticamente van a formar venas superficiales y venas profundas. Las venas superficiales se van a dirigir a la vena dorsal del pene, donde van a terminar. Estas siguen el trayecto de la cara dorsal del pene y la capa celular subcutánea. Las venas profundas del pene forman un tronco venoso grueso, tronco colector de la vena dorsal profunda del pene. Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a terminar desembocando en lo que son los nódulos linfáticos de la región de la uretra, de la región ilíaca externa y lacunares. La inervación va a estar dada por el nervio dorsal del pene. También va a tener una inervación vegetativa, que estas van a estar dadas por los nervios cavernosos y el plexo hipogástrico inferior. El recorrido que van a realizar los espermatozoides van a ser desde el testículo. Van a seguir a los conductillos eferentes. Estos conductillos eferentes van a continuarse con el epidílimo. El epidílimo se va a continuar con el conducto eferente, el conducto eferente por la vesícula seminal, donde se va a encontrar como una especie de reservorio. El conducto eferente al conducto eyaculador, del conducto eyaculador a través de la próstata, y va a terminar en la glándula bulbo-uretral, para finalmente ser eliminada por la uretra premiana. Ese es el recorrido que tienen los espermatozoides. A continuación, vamos a describir lo que son las glándulas anexas. Habíamos visto una, que es la vesícula seminal. A continuación, vemos a la próstata. La próstata es una masa glándular que va rodeando lo que es la uretra. La uretra. Y esta se va a situar en la región inferior a la vejiga urinaria, en el suelo del periné, anterior al recto y posterior a la sínfisis pubiana. Vamos a ver que la próstata tiene una forma de caña o cono ligeramente aplanado de anterior a posterior. Esta va a estar orientada hacia la parte inferior de la vejiga, el vértice inferior y anteriormente hacia el bulbo de P. Tiene una coloración blanquecina, su consistencia es casi firme. Vamos a ver que presenta en el adulto aproximadamente 5 a 30 milímetros de altura. Su diámetro antero posterior y transversal va a ser 25 milímetros en su diámetro antero posterior y 40 milímetros en su diámetro transversal. En la próstata podemos describir lo que es una cara anterior, una cara posterior y dos caras inferolaterales. presenta una base y un vértice. En su cara anterior vemos que es casi plana, ligeramente convexa, se va a encontrar orientada hacia la parte anterior. Esta va a estar cubierta por el músculo esfínter externo de la uretra. En su cara posterior, su cara posterior es ligeramente convexa, se va a encontrar inclinada hacia la parte infero anterior. En la parte media se va a encontrar una especie de canal. Este canal va a estar directamente relacionado con los conductos eyaculados. Sus caras inferolaterales. Estas van a ser también ligeramente convexas de anterior a posterior. Vamos a ver que se inclinan en sentido inferior y anterior. En estas vamos a ver que se encuentran en relación con la fascia prostática, descienden hasta el diafragma pélvico y van a estar separadas del músculo elevador del ano y de la fascia de la pelvis. Presenta una base. La base de la próstata prácticamente va a estar dividida por dos rodetes, ya dos partes. Una anterior vesical y otra posterior seminal. En primera instancia, la parte anterior, esta parte anterior o vesical, se va a orientar hacia la parte superior y se va a encontrar apoyada a la vejiga urinaria, en la cual va a ser dividida en la parte media por la uretra masculina. En la parte posterior, vamos a ver que la parte posterior va a estar orientada hacia la parte superior y posterior y va a estar dividida en dos por la vesícula seminal. Los dos diferentes. El vértice, el vértice de la próstata prácticamente es alargado de forma casi transversal. Va a tener una estructura ligeramente redondeada, convexa, de anterior a posterior, en la cual vamos a ver que presenta aproximadamente de 3 a 4 centímetros de diámetro. En la cual vemos también que esta va a encontrarse en la celda prostática. Esta celda prostática se va a encontrar ubicada en las paredes fibrocelulares que se encuentran en la lámina pre-prostática. La próstata va a estar formada por una glándula que va a englobar esta masa prostática ya entre el músculo esfíntero interno de la uretra y la parte superior por la fascia periprostática del músculo esfíntero externo de la uretra. La próstata también va a recibir lo que son irrigación a través de las arterias de la próstata que son ramas colaterales prostáticas de la arteria vesical inferior y de la arteria rectal media. Las venas van a ser drenadas hacia la parte anterior al plexo venoso prostático y posteriormente al plexo venoso seminal. Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a partir de la próstata y van a formar una especie de pedículo ilíaco externo que forman una cadena de nódulos linfáticos que drenan en el nódulo linfático ilíaco externo. El pedículo ilíaco interno va a ser satélite de la arteria prostática y termina en el nódulo linfático ilíaco interno. El pedículo posterior va a formar tres troncos que van a terminar desembocando en los nódulos linfáticos sacrolateral y nódulo linfático del promontorio. Y el pedículo inferior va a formar lo que son los nódulos linfáticos ilíaco interno. Sigue la línea y el trayecto de la arteria pudenda interna. Su inerción va a estar dada a través del plexo hipogástrico inferior. Finalmente vamos a tener a estas glándulas que son las glándulas vulvo-urretrales que también son glándulas anexas o también llamadas glándulas de Cooper. Son pequeñas masas glandulares que van a tener la forma de una cereza que están situados a la derecha y a la izquierda. del esfínter externo de la ureta. En la cual podemos ver que estas glándulas están formadas de tejido conjuntivo laxo que permiten aislarse de este cuerpo. Vamos a ver que estas glándulas vulvo-urretrales se dirigen de forma oblicua hacia la parte anteromedial. Vamos a ver que en primera instancia van a estar situadas entre el vulvo del pene y en la parte del espesor de la pared uretral posterior. Presentan una longitud aproximada de 3 a 4 centímetros. Se van a abrir hacia la uretra de la pared inferior del conducto en la parte anterior del fondo del saco del vulvo del pene. Prácticamente vamos a tener esta relación que presentan. Hemos dicho que va a estar relacionado con la parte de lo que es la vejiga urinaria anterior superior y la parte posterior superior con la vesícula seminal. Prácticamente esta es la base de la próstata que se divide en estas dos regiones. Por la parte inferior a esta vamos a encontrar a estas dos glándulas vulvo-urretrales que son las glándulas de Cooper. Prácticamente vemos que estas glándulas de Cooper van a secretar una sustancia que va a lubricar lo que es las paredes y neutralizan la acidez que provoca la orina. Si ustedes se fijan, esta es la cadena ganglionar que va a presentar estos glándulas anexas. Vamos a ver prácticamente que presentan los módulos linfáticos ilíacos comunes del plomontorio. También van a tener estos módulos linfáticos ilíacos comunes, grupo lateral, módulos linfáticos ilíacos internos, módulos linfáticos ilíacos externos y vamos a tener también lo que son los módulos linfáticos para rectar. Que prácticamente estos módulos linfáticos que se encuentran en la región del pene, en la región de la próstata, las glándulas vulvo-urretrales van a ir desembocando en estas grandes cadenas ganglionarias. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor.